En Phoenix, Arizona, se presentó el programa de vivienda para migrantes, construye en tu tierra y el esquema de subsidio sumado a un crédito que busca apoyar a migrantes mexicanos y a sus familias que residen en Estados Unidos para que puedan tener una vivienda en México. Lo anterior fue realizado por las Secretarías de Relaciones Exteriores de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de la Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Bajo la modalidad de autoproducción de vivienda asistida del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, se buscará apoyar a cerca de 5.000 mexicanos en Estados Unidos con familiares radicados en México. El esquema para migrantes cumple a cabalidad el objetivo del Programa Nacional de Vivienda de diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda a las diversas necesidades de la población, así como de facilitar el acceso a créditos y subsidios a la población vulnerable. Durante la presentación, se explicó que la modalidad de autoproducción de vivienda asistida permite la elaboración de una vivienda nueva en territorio propio mediante el otorgamiento de un crédito a algún familiar del migrante que radique en México. El crédito debe ser otorgado por una entidad ejecutora registrada ante la CONAVI. Aunque el familiar en México sea la persona que haga frente al crédito para la autoproducción de la vivienda, el migrante participará como aval u obligado solidario. La vivienda puede ser propiedad del migrante o de sus padres o hermanos. El crédito se complementa con un subsidio que otorga Sedatu a través de la CONAVI de hasta $64,392 pesos más otro apoyo económico que den los gobiernos estatales que participen en el esquema. Para ser beneficiario del programa de subsidios, es necesario tener un ingreso hasta de $11,102 pesos al mes, el cual puede comprobarse mediante los recibos de envío de remesas, así como demostrar la posesión del terreno en donde se edificará la vivienda.